¡Suscríbete al canal! Ok, ya salí del gimnasio Había mucha gente en el gimnasio hoy día Me pareció extraño porque normalmente en la mañana no hay tanta gente Entonces por eso no pude grabarles tanto Ahorita voy a ir al Shoppers a comprar unos huevos Porque no tenemos huevos en la casa Y ya pues si quiero unos huevitos para el desayuno Voy a llevar estos de aquí De paso voy a aprovechar y voy a buscar mis galletas favoritas Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? No me digas que se agotaron No Por favor utilicen el pinpad para pagar Ok Llegué a la casita Hoy día la rutina de espaldas fue durísima Chicas y chicos, ¿cómo están? Aquí Vane de la edición La Vane que está en estos momentos haciendo un videoblog de 3 horas Convirtiéndolo a un tamaño decente Que espero que sean 20 minutos Oigan chicos, me tomé un minuto de su tiempito Para presentar al patrocinador de este videíto Estoy súper contenta Súper, súper feliz Emocionada y agradecida Con Timmy Por nuevamente patrocinar uno de mis videos Por querer colaborar conmigo Con este videíto Al inicio de este vlog Ustedes dijeron que me estaba haciendo un té Bueno Estuve en un plan Bueno, sigo en este plan Porque todavía me faltan Un, dos, tres, cuatro, cinco días más Para terminar mi plan de 30 días de Desintoxicación Oigan chicas, miren Yo no sé si les he contado O si se los he contado Se los he contado así como que Rápidamente Porque a veces me da un poquito de vergüencita Aunque no debería Porque es algo que muchas personas pasamos Yo he sufrido de estreñimiento toda mi vida Entonces siempre que veo algún té Para como que mover el metabolismo Y limpiar el colon Yo lo pruebo Entonces en esta ocasión Timmy me envió Todo el plan Que venía así Miren, dos bolsitas Una es la bolsita Que es para Eliminar grasa Y esta es la que a mí me interesaba Que es la El té para el colon Para limpiar el colon Entonces venía Este tomatodo Que es el que he estado llevando Al gimnasio Miren, viene con Con el filtro aquí Entonces las hojitas Del té Que vienen acá disecadas Que por cierto Este té es riquísimo Sabe súper súper delicioso ¿Saben a qué me recuerda? Al tecito de hierba luisa Delicioso Entonces este té de aquí Es el que llevo al gimnasio Me hace sudar un montón Pero el que les voy a mostrar Este de acá Es el que Para mí es una bendición Ha hecho Que Deje de sufrir Extrañimiento Por fin He estado Todo este mes He estado Sintiéndome Me mirando Mi pancita Este aquí no sabe rico Lo voy a hacer súper honesto Sabe como un té verde normal Pero les prometo Que es buenísimo O sea Todo este Este plan Ha sido Maravilloso para mí Porque He estado perfecto De mi estómago Entonces Pero el plan Promete Limpiarte el colon Y también Mantenerte ahí en forma Y es chévere Porque Si vas al gimnasio Y quieres como que Ya saben Estar todavía más Más así como que Libre de grasita Este plan Viene chévere También me enviaron Esta cremita de aquí Oigan Que es la que he estado usando Miren Esta crema de aquí Me gusta Porque son puros O sea Los ingredientes son Naturales Naturales Agradecida de trabajar Nuevamente Con Timmy Ellos tienen Muchísimos productos Yo por aquí Les voy a poner Los productos que Ellos tienen Tienen por supuesto Best seller Hay un producto Que me encanta Que ojalá Algún día Lo pueda tener Que es el refrigerador Para guardar Tu cuidado en la piel Miren este de aquí Entonces Bueno Ojalá próximamente Pueda tenerlo Muchísimas gracias En serio Timmy Por patrocinar este videíto Por confiar en el canal Las dejo con El videíto de Vane En el vlog Gracias Timmy Y gracias a ustedes chicas Por ver este video Chau Wow Miren el desayuno Que visual Que rico se ve Es verdecito Verdecito Majado Con quesito Puso un aguacatito Y los huevitos Que compré ahorita En el show Wow Que rico Bueno A desayunar Yeah Ay 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 Que risa Improvisada Tablita de planchar No tengo tabla de planchar No me he comprado una Estaba lavando los platos Y me di cuenta de una cosa A ustedes les pasa de que Por ejemplo Tienen un cuarto Verdad Y ustedes no se dan cuenta De lo desarreglado que está Porque están haciendo O están trabajando en otras cosas Pero llega un punto En el que comienzan a prestar atención A cada detalle Y se dan cuenta de que Literal El cuarto parece un chiquero Ya Eso me pasó con la cocina hoy día Dios mío Encontraba Desorden en todos lados Entonces Ya que me di cuenta De esas cosas No creo que pueda Dejarlas pasar Entonces creo que Hoy día En este vlog Vamos a Ustedes van a acompañar A Darle un cambio radical De mucha 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 limpieza Y mucha organización A mi cocina Voy a poner este serum De aquí Que he estado usando En esta última semana Y me gusta Tiene colágeno Y me deja la piel Bien suavecita Esta es la cremita De ojitos Que he estado usando Vean chicas Ayer se me quebró Esta uña En el gimnasio Miren Si me queda tiempo Hoy día Después de limpiar Toda la cocina Creo que eso Me va a tomar Unas tres horas Si quiera Voy a ver Si me arreglo Las uñas Ok Y de crema Voy a usar Esta emulsión De aquí De su hueso De ginseng Y esto El cuidado En la piel Lo diría Me puso una gorrita Porque está haciendo Porque está haciendo Un solazo Y estamos Con la onda De calor Toma un poquito De agüita Antes de irme Un besito Y ya me voy Ok Aquí el ajo Es súper barato Vamos a ver Qué más Vamos a ver Cómo están Las verduras Aquí 99 Aquí me gusta Comprar todas Las cosas Que son para sazonar Porque Son económicas En comparación Con Walmart Nada más Eso sí Tenemos que tener Mucha paciencia Viviendo así De poquito En poquito Can I Con ¡Vamos a caminar! Esta caminata se me ha hecho larguísima Creo que es por este calor insoportable Ok Gracias Chicas, es tardísimo Casi las 2 de la tarde Y yo recién comprando la comida para el almuerzo Ok Igual le escribí a Ángel y le dije Ángel, come cualquier cosita Porque el almuerzo va a estar tarde O sea, por más que me apure Vamos a estar comiendo a eso de las 3 Adiós Pero bueno, es viernes El cuerpo lo sabe Por fin Por fin Llegué a la casita Ah, lo logré Chicos Su amiga Vane casi se queda a mitad del camino desmareada Qué bestia Hacía demasiado, demasiado calor Pero bueno, llegué Tomé 15 minutos de descanso para refrescarme Tuve muchísima agua Y bueno, estoy lista para cocinar con mi nuevo ¿Qué? ¡Qué emoción! Qué emoción, qué emoción Y me voy a poner A ver, tele En mi ajica Miren chicas las verduguitas que compré Estas de aquí Son las verduguitas que yo recuerdo Que se hacían en Ecuador Pero acá venden unas chiquititas No sé, pero a mí me usan así Las largas Pero solamente la venden en el mercado chino Bueno, entonces Voy a hacer ahorita mi Chou Mei Ah, cierto La receta de Chou Mei Yo la sigo de un canal Entonces En la cajita de descripciones Les dejo el canal Por si se quieren ver ese video Y si quieren hacer Chou Mei Esa receta es riquísima Entonces, bueno A cocinarse al licho En la cajita de Chou Mei Chao Nada más Quis Chou 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo, miren, me di un bañito, me cambié de ropa porque la blusita que me puse en antiguo ya pues sude muchísimo, me sentía sucia. Pero bueno, ya estoy otra vez fresquita y lista para arreglar la cocina. A ver, no sé por dónde comenzar. Creo que voy a comenzar... Déjame ponerlo por aquí así, a ver, para que ustedes puedan ver mejor. Miren, creo que quiero comenzar por esta zona de aquí. Es como la zona más fácil. Aquí guardamos todos los que son fideos y pasta. Acá, si ven, todos los que son especies. Si ven que esto de aquí está todo en funda. Bueno, no he comprado frasquitos. Pero lo que he estado haciendo es que cada vez que mis mermeladas se acaban, guardo los frasquitos. Entonces tengo ahorita uno, dos, tres frasquitos nuevos. Y voy a aprovechar y voy a poner el garlic powder, el ground ginger y ¿cuál es la otra que también quiero poner? Voy a poner también el curry en estas cositas aquí. Creo que el curry lo voy a poner acá. Y poco a poco iré sacando todas en estas fundas y poniéndolas en frasquitos. Bueno, entonces esa va a ser como que la primera cosa que voy a hacer aquí. Bueno, ¿saben qué? La primera cosa sería guardar lo que quedó de comida. Tengo un cepillito aquí que lo he hecho para... Limpiar bien las esquinas. Esto era apéutico ponerse a limpiar. Sí, porque estás como que concentrada y limpiando todo. Es como que tu mente queda en blanco y se me está pensando en limpiar, limpiar. Aquí está sucio. Estos son los bordes que digo que... No sé por qué. Ahí se... O sea, es como que la suciedad siempre se va ahí. Queda agarrado. Acabo de mover el microondas y hay muchísima basura atrás. Aquí está. que por dentro está peor, que limpia hace una semana entonces cada cuanto limpian su microondas chicas, creo que este trabajo no es para un solo día, creo que esto de aquí lo voy a tener en dos días voy a limpiar todo este desorden voy a ver qué cosas se quedan aquí y qué cosas voy a botar porque no puedo tener así un montón de paeles vamos a ver el cereal, ¿no? pero está nuevo este ya no quedan un poquito así que lo voy a poner debajo del de este cereal esta funda aquí ya nada más me quedo con un cartón y este cartón ya lo puedo reciclar este de aquí es uno de mis favoritos lo amo me encanta en serio que ahorita abrí esa en aquel de ahí es como que cada vez que lo abro me da dolor de cabeza está todo una sola necesito buscar una forma buena para organizar sobre todo las cajas de fundas de fundas de basura de fundas para el reciclaje de esas cositas de aluminio de los papeles para hornear todo eso de ahí lo quiero tener bien organizado entonces creo que voy a buscar así en Amazon algunos organizadores para que se vean bien chéveres espero que no ocupe mucho espacio y que no se me caigan las cajas encima cada vez que abro un anaquel ay diosito esto de aquí es casi donde guardo todos los platos y mis medicinas pero eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro necesito buscar una forma de organizar bien esto de aquí luego si ven como están las cajas ay diosito y cada vez que abro una de estas cosas se me caen encima y bueno estos de aquí son tomatodos estas cositas para el popcorn esto de aquí creo que sí lo voy a dejar así pero estas dos estos dos es los que me dan coraje cada vez que los abro estoy molida molida hola chicas ¿cómo están? feliz sábado y estamos con Aged y camino a la casa de Grace hoy día voy a maquillar a una clienta de Grace y aquí llevo mi maquillaje hace calor de mi querida ¿cómo se ve? dejame poner mi maquillaje ah ok no la tiras al piso se van a placer oh sí la cámara no está enfocando miren esa confianza miren esa confianza de esa niña bonita Alisa Alisa está con el tío Ángel está con el tío Ángel ahorita vamos a ir a comer heladito ok llegamos a la casita ahorita me puse a ver un drama se los recomiendo ¿cómo se va a comer? ¿cómo se va a comer el tío Ángel? 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 chicas es domingo y se me ocurrió hacer mi caldito de bolas y me quedo bien no se me rompieron mis bolas estoy emocionada qué emoción voy a tomar una fotito también pero quería que en este vlog ustedes vieran esto porque estoy muy orgullosa de mí misma que Red se va a comer cip 3 un